Padre. Ana, ¿qué haces por acá tan tarde? Hice esto para usted. Sinceramente, no estoy para postres, Ana. Disculpame. No, no, ya lo sé. En realidad fue una excusa, padre. Yo me siento muy mal con todo lo de mi hermana. Fui muy dura con ella, pero ahora que está encerrada... Entiendo que estuvo mal al ayudar a Coraje. Pero a veces uno hace cosas irracionales por amor. Oye. Clara va a estar bien. Va a salir. No lo sé. Costa no la va a dejar salir. Ella ayudó a escapar a Coraje. Perdóneme, padre. No, no, no. Perdóneme por molestar. No, 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 no. Ana, Ana, por favor. Quédate. Vamos a ver qué tal está ese suflén. Toma. Tome un pedacito, padre. A ver. Al fin de lo de lo rico. Qué bueno. ¿No es una mano increíble para la cocina? Bueno, no exagere, padre. No, probalo. No. No, no, gracias. La verdad es que tengo el estómago cerrado con todo esto. Pobre Dios. Lo tenés que dar la receta a santo. Para comprar. No puedo. Es un secreto de familia. Pero cuando usted quiera me lo pide y yo se lo hago. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se siente bien, padre? Claro. Bueno, yo me... Mejor me voy. Así usted puede descansar. ¿Sí? Claro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Le gusta mi vestido, padre? ¿Y mis zapatos? ¿Me los puse para usted? Y vea esto. Esto es lo mejor, padre. Usted me hizo caminar, padre. Ve lo que puede hacer en mí. Dios quiere que estemos así, padre. Sintiéndonos. Sintiéndonos. Y usted también. ¿Usted también? Usted también, ¿no, padre? Usted también. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Lleva a la Marcia como siempre, tira la piedra y se va a esconder a su cueva. Clara. Es la verdad, mamá. Nos hace responsables de todo, ahora de la muerte de papá, para seguir haciéndose la víctima. ¿Vos? Como siempre. Callate. Ana. Y vos también. Siempre me dejaste un costado. Te dio vergüenza mostrarme, ¿no? No. La elegiste a ella. En cambio, papá no. Papá siempre estuvo conmigo. Eso no es verdad. Yo las quiero las dos por igual. Mentira. Lo único que yo tenía lo perdí. Llevame Marcia de una vez.